Muy buenas equipo, compañeros, compañeras, ¿qué tal estás? Hoy quiero compartir contigo en exclusiva el resumen completo de un libro que me acabo de leer, me ha encantado y que explica cuáles son las claves reales a nivel nutricional, para conseguir tus objetivos, por qué no pierdes grasa y por qué, pues muchas veces cuando queremos perder grasa corporal, no nos es posible, no porque no queramos, no porque no tengamos fuerza de voluntad, sino porque todo es mucho más complejo de lo que a veces pensamos. Hay veces que cuando hablamos de nutrición, pensamos en balance energético, macronutrientes, micronutrientes, pero hay muchas más cosas que realmente afectan y que tenemos que entender para que realmente nos demos cuenta de por qué mejoramos o por qué no mejoramos, cuando vamos al gimnasio, buscamos un objetivo, etc. Bueno, primero presentarme, soy David Marchante, soy graduado en Ciencias del Ejercicio y soy un apasionado de la lectura, del aprendizaje, llevo muchísimo tiempo leyéndome más de un libro al día porque es algo que me encanta y poder compartirlo contigo en este caso, pues para mí es un regalo, para mí es un placer, me siento súper afortunado. Primero, antes de empezar, quiero comentarte dos cositas muy rápidas y es que aquí abajo en la descripción te he dejado dos cosas que te van a encantar y es que en primer lugar, te he dejado el link de nuestra editorial, tenemos una editorial donde publicamos un montón de libros, de un montón de autores, está mi libro, incluso podemos publicar el tuyo si quisieras, bueno, tienes aquí todo. No te lo cuento por esto, sino porque en la editorial compartimos todos los resúmenes de libros que voy haciendo de forma gratuita y es una barbaridad de información. Para que te hagas una idea, estamos compartiendo prácticamente un resumen completo de un libro al día, o sea que todos los días prácticamente me leo un libro al completo, lo resumo y te lo regalo de forma gratuita para que sigas aprendiendo y bueno, sería una pena que básicamente te perdieras toda esa información. Así que lo tienes aquí abajo, guárdate el link y espero que lo disfrutes un montón. Y en segundo lugar, si eres una persona como yo, que te gusta aprender, ser mejor, captar la mejor información, quiero que sepas que he creado una formación súper potente en la que te enseño a aprender. Por ejemplo, si quieres aprender a leerte prácticamente cualquier libro en menos de una hora, comprendiendo el 100% de ese libro, mejorando tu retención, tu concentración, tu atención, la forma de tomar apuntes, todo, bueno, pues he creado una formación súper, súper potente donde te enseño justamente a todo esto y este resumen al final es un ejemplo de ello. Tienes toda la información aquí abajo y ya te digo, para leerte prácticamente cualquier libro en menos de una hora, comprender el 100% de cada libro, mejorar tu concentración, tu atención, funciones ejecutivas del cerebro, aprender a aprender de verdad, es una barbaridad. Así que para ser un número uno y aprender como un número uno, echa un ojo, revisa lo que hemos hecho con esta formación porque es increíble. De hecho, te cuento una cosa muy curiosa, después de haber leído miles de libros en los últimos años, la conclusión que saco es que el 95% de los libros se leen en menos de una hora, te lo digo en serio, el 95%, y el 5% restante en menos de dos horas. Entonces, si eres una persona que no tardas entre una y dos horas en leerte cualquier libro, quiero que sepas que no estás aprovechando al máximo tu capacidad de lectora, no estás aprovechando al máximo tu capacidad para aprender y realmente se puede aprender. De hecho, la formación que tienes aquí abajo, simplemente es para que leas la información, para que solicites información y para que te contemos un poquito más, pero es una formación intensiva de tres días que realmente es un entrenamiento. Es decir, es un contexto de entrenamiento para que todo lo que necesitas para poder hacerlo, lo aprendas y lo hagas. Te va a encantar tanto que, bueno, quería comentártelo, lo tienes aquí abajo. Y ahora sí, vamos a empezar con este resumen. Vamos a por ello. Bueno, este libro que quiero compartir contigo se llama Cerebro obeso. Y me ha parecido brillante, es un libro que quiero recomendarte, es un libro que, aunque te lo voy a contar con todo detalle para que prácticamente no haga falta ni que lo leas, te aconsejo que te lo compres porque es muy bueno y así apoyas al autor, ¿no? También, bueno, básicamente el objetivo de este libro es descubrir por qué comemos, qué nos impulsa a comer y qué hacer para evitar, pues, por ejemplo, el no dejarnos, el no poder dejar de comer de forma impulsiva, el que tengamos que estar constantemente pensando en la comida, atrapados por ella, qué hacer con todo esto. Entonces, bueno, básicamente, y uno de los puntos importantes de este libro, es explicar que realmente el que regula todo esto va a ser el cerebro. ¿Por qué? Porque va a estar vinculado con el apetito, con la saciedad, y va a haber ciertas partes, como por ejemplo el hipotálamo, que van a ser súper importantes en regular todo esto. El hipotálamo es básicamente una parte del cerebro, que es como si fuera una pequeña cereza, que básicamente se va a encargar de ser un termostato. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tienes un termostato en tu casa? Lo que ocurre es que tú puedes regular la temperatura de dentro, independientemente de cuál sea la temperatura de fuera. Pues bueno, esto es un poco lo que hace también el hipotálamo. Hipotálamo se encarga de regular los ritmos circadianos, actúa como termostato, como regulador energético, y básicamente el resumen de esto es que el hipotálamo se va a encargar de definir cuándo comer y cuánto comer. Entonces, estamos dándonos cuenta de que hay ciertas partes del cerebro que van a ser clave dentro de la ingesta calórica, van a ser clave dentro de tu alimentación. Pero hay otros elementos que también van a ser muy importantes. Por ejemplo, la leptina, que es una hormona que se segrega en el tejido graso, es algo que va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque cuando comes, la elevas. Y cuando se eleva, lo que hace es aumentar tu saciedad. Al igual, por ejemplo, la grelina, al contrario. Cuando se segrega, lo que hace es aumentar el apetito. Y hay muchas más partes del cerebro que van a estar vinculadas con la ingesta, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema de recompensa, que tiene que ver con tu núcleo acúmbens, tiene que ver con la dopamina, todo esto va a afectar. ¿Por qué? Básicamente porque se ha visto, con un montón de investigación, que claro, tú cuando piensas en comer, puedes pensar en balance energético, nutrirte, macronutrientes, tener energía... Claro, eso es lo racional, ¿no? Pero lo cierto es que la evidencia nos ha demostrado que la gente no come por este punto racional. Cuando hacemos un listado de los motivos reales por los cuales la gente come, te sorprenderías. La gente come, por ejemplo, para olvidar un problema. La gente come, por ejemplo, para socializar con otras personas. Para disfrutar, para calmar los nervios, porque tiene depresión, porque quiere aislarse de un problema, porque quiere animarse, por la sensación, porque quiere celebrar, porque quiere agradar a otros. Realmente la gente no piensa en los macros, la gente no piensa en el balance energético cuando piensa en comer. Es decir, el instinto, lo que te hace comer realmente, es algo totalmente emocional en muchos casos. Y esta es la cuestión principal y de la cual no nos damos cuenta en muchas ocasiones. Tenemos que entender que dentro de esta parte del sistema de recompensa, el núcleo acúmbens, la dopamina, hay dos partes que van a ser clave. Una va a ser la expectativa, que básicamente es la sensación de placer que tienes cuando piensas, por ejemplo, en comerte algo. Antes de comértelo ya es la sensación de placer, pensar en que vas a comer, es la expectativa. Y en segundo lugar es la recompensa, que es digamos que ese premio, ese bienestar que obtienes cuando te estás comiendo ese alimento. Ambas partes son súper importantes. Por ejemplo, desde un punto de vista del olfato, cuando tú hueles el chocolate o cuando tú hueles el café, eso ya genera dopamina, genera bienestar. ¡Wow! Que bien sienta, ¿no? Oler un buen café por la mañana. Sin embargo, cuando te tomas ese café, puede que se cumpla la expectativa o puede que no. Y eso también genera, pues, más dopamina o menos dopamina. Todo este sistema dopaminérgico va a ser súper importante. ¿Y por qué te lo cuento? Porque al final la industria se va a encargar de hacer todo aquello que te gusta. Es decir, tienen perfectamente estudiado qué te gusta, qué va a generar más dopamina, qué genera más palatabilidad, qué alimentos son más interesantes para que lo compres, para que no... Claro, esto es una cuestión. Porque que algo te guste no significa que eso sea saludable. De hecho, que sea saludable no significa que sea seguro, ¿no? Muchas veces, desde un punto de vista alimentario, si hacen muchos alimentos porque son seguros, pero claro, que sea seguro dista muchísimo de que sea realmente algo bueno para tu salud, sea realmente algo bueno para ti. Entonces, que algo te guste o que algo sea seguro no significa que sea saludable. Bueno, básicamente, tenemos que entender que a nivel del sistema dopaminérgico vamos a tener como dos grandes sistemas explicados de una forma muy sencillita. Por un lado, tenemos el sistema hot, el sistema caliente, el sistema inmediato, la gratificación inmediata, la recompensa inmediata. Y por otro lado, tenemos el sistema cool, más frío, el posponer la recompensa, el trabajar de forma más planificada, que tiene que ver más con la corteza prefrontal. Por ejemplo, cuando tú tienes la necesidad de satisfacer una recompensa inmediata, eso, digamos que lo llevan a cabo diferentes zonas del cerebro que están más vinculadas con el sistema caliente, con el coger eso de forma inmediata. Y por ejemplo, cuando tú tienes la dopamina, ese placer por aplazar la recompensa, saber que estás cumpliendo tu dieta, que estás haciendo lo correcto, todo eso, eso tiene que ver más con el sistema más racional o lo que diríamos que es el sistema más frío a nivel de recompensa. Todo esto al final, evidentemente, pues afecta tu ingesta, tu alimentación, no solamente es una cuestión de fuerza de voluntad. De hecho, estamos viendo que al final van a ser como un triángulo con tres puntas. Por un lado, tenemos el hipotálamo que va a encargarse con estas neuronas orexigénicas de crear hambre, por ejemplo, cuando no tienes suficiente alimento o lo que sea, el hipotálamo se va a encargar de esta regulación, de este termostato como hemos comentado. Por otro lado, tenemos el sistema dopaminérgico cuando te sientes atraído para comerte algo porque te llama esa atención y por otro lado, tenemos también esa parte de, oye, desde un punto de vista racional, vamos a aplazarlo, esto no es bueno para mí, esto es contraindicado y ponemos en funcionamiento este aplazamiento de la recompensa con este sistema frío, no más con la corteza prefrontal. De hecho, muchas veces, por ejemplo, sabemos que algo no nos compensa o algo no nos beneficia y sin embargo, nos lo comemos y ¿qué es lo que ocurre? Que nos justificamos. Bueno, pero no pasa nada, hoy me lo he ganado, no pasa nada, esto, lo otro. El cerebro humano al final es súper complejo y es todo súper multifactorial y esta justificación, por ejemplo, sería algo totalmente normal. Bueno, básicamente, el autor en este caso plantea que muchas veces nos cuesta muchísimo perder grasa corporal, nos cuesta muchísimo mantener la salud. ¿Por qué? Porque todo este sistema está desajustado y voy a contarte por qué se desajusta. En primer lugar, algo que puede estar perfectamente desajustado va a ser la insulina, generándose lo que se llama la resistencia a la insulina. ¿Por qué ocurre esto? Mira, básicamente tenemos que entender que la insulina, una de las funciones principales que va a tener va a ser la de meter energía dentro de la célula. imagínate, imagínate por ejemplo que tú estás en una estación de metro. Digamos que el vagón que pasa de metro son los músculos, ¿no? Y dentro de los músculos tenemos que meter glucosa, nutrientes, bueno, todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si los músculos, es decir, el vagón de metro, abre las puertas por completo y deja las puertas súper abiertas, mucha gente puede entrar, no hay un colapso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando este vagón de metro viene con las puertas prácticamente cerradas, muy poquita gente entra, muy poquita gente entra y en este caso hace falta más insulina para que todo esto entre dentro del vagón. Digamos que la insulina en este caso se va a comportar como un empujador, va a ser como la típica persona que está en el metro que se encarga de empujar en algunos países para que la gente entre dentro. Cuanta más resistencia, cuanto más cerrada está la puerta, más insulina, más empujadores va a hacer falta. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tren se va a ir y mucha glucosa, muchas personas se van a quedar esperando en el andén y mucha insulina se va a quedar esperando en el andén también. ¿Por qué? Porque no han conseguido entrar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre básicamente es que la insulina se compone tal que así. Tú comes, elevas la insulina, pero cuando tienes una resistencia a la insulina, cuando las puertas están cerradas, hace falta más insulina. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que genera un bajón posterior a nivel de glucosa. ¿Y qué es lo que pasa? Que la glucosa también lo que hace es mandar una sensación de oye, aquí no hay saciedad, oye, esto hace falta comer, vamos a mandar las señales adecuadas para que nos entren ganas de comer, ¿no? Bajamos la saciedad en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos este sistema alterado a nivel de insulina, cuando hay resistencia a la insulina, es posible que tú, por ejemplo, hayas comido hace poco y que dentro de muy poquito tiempo tengas hambre de nuevo. ¿Por qué? Justamente por esto que te he contado. Hay mucha insulina, mucha glucosa que se queda justamente en esta parte, no tenemos la sensación, esta sensación de desaciedad que tenemos que tener realmente, y por lo tanto, finalmente, lo que ocurre básicamente es que tenemos ganas de comer de nuevo. Esto sería por un punto de vista de la insulina. Evidentemente, todo esto, y además el autor lo señala, está súper simplificado. Yo lo he simplificado todavía más que el autor para explicártelo, ¿vale? Pero bueno, el objetivo es que lo entiendas, no tampoco que entendamos la fisiología que hay detrás, porque tampoco tiene mucho sentido, pero que sepas que esto está muy simplificado. ¿Bien? Bueno, el siguiente punto, después de la resistencia a la insulina, algo también que puede afectarnos es lo que se llama la resistencia a la leptina. Hemos comentado que la leptina es una hormona que se segrega en el tejido adiposo, realmente se segrega en el tejido adiposo, y va a estar vinculada con la saciedad, es decir, tú comes un alimento, esto hace que suba la leptina, y esto hace que suba la saciedad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando una persona tiene mucha grasa corporal, hay muchísima, muchísima leptina, y cuando hay tanta, 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 tanta leptina, lo que ocurre es que realmente hay una resistencia a la leptina, es decir, que hace falta mucha más leptina para que realmente se cumpla este objetivo de saciedad. Entonces, cuanta más leptina, más leptina hace falta para que realmente alcances la señal de saciedad. Es por eso por lo que cuando tienes mucha grasa corporal, realmente por este sistema de resistencia a la leptina puede costarte mucho más sentirte saciado, y por lo tanto tener muchas más ganas de comer. Te estás dando cuenta de que realmente a veces perder grasa, por ejemplo, sobre todo cuando el sistema ya está alterado, en obesidad, por ejemplo, no solamente es una cuestión de tener voluntad para hacerlo, sino que realmente la fisiología es muy compleja, el cerebro es muy complejo, y hay que entender a la multifactoriedad de que, bueno, de que esto realmente es difícil, y es complejo, y todo está interaccionado, todo está vinculado de una forma u otra. No hemos hablado, por supuesto, de lo que tiene que ver con la inflamación. ¿Qué es la inflamación? Mira, tú por ejemplo, cuando haces un ejercicio o cuando te das un golpe, lo normal es que como sistema de protección pues haya una inflamación, se inflamen los tejidos, y todo eso, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando realmente ese daño ya no está o ya no hace falta protegerlo, la inflamación se va, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando hay un entorno obesogénico, cuando hay un entorno realmente en el que la persona ya tiene un porcentaje de grasa corporal muy muy alto, lo que ocurre es que se produce una inflamación de bajo grado, es decir, que esta inflamación se mantiene siempre, y esta pequeña inflamación de bajo grado está vinculada con la obesidad, está vinculada con la resistencia a la insulina, con la resistencia a la leptina, con enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tenemos que entender que cuando una persona, por ejemplo, tiene un exceso de grasa corporal o una persona tiene obesidad, su metabolismo se va a encontrar inflamado, se va a encontrar inflamado, y esta inflamación es multifactorial, depende, por ejemplo, de si una persona es sedentaria o no es sedentaria, trabajar, por ejemplo, la fuerza, está vinculado con revertir esta inflamación por medio de las mioquinas, está vinculado con el tomar ciertos tóxicos como el alcohol, el tabaco, por ejemplo, por el estrés, dormir poco, tener mucha grasa corporal, como digo, está vinculado con las citoquinas, al final, este entorno se vuelve inflamatorio y se vuelve disfuncional, vinculándose con la resistencia a la insulina, a la leptina, en fin, que esto propicia que al final sea muy complicado perder grasa corporal, de hecho, es más fácil ganarla en este contexto, ¿no? Y además, tengo que hablarte de la grelina, ¿cómo se desajusta la grelina? Básicamente, tenemos que entender que la grelina lo que va a estar vinculada es con incrementar el apetito, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, cuando tienes mucho estrés, cuando no descansas, todo esto lo que hace es aumentar la grelina, es decir, aumenta tu apetito. Además, pasa una cosa con la grelina que poca gente conoce y es que va a estar vinculado con el aumento del placer, va a estar vinculado con el aumento del placer, es decir, del placer, digamos, por la comida, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás mucho, mucho, mucho tiempo sin comer algo, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que, de repente, ves una zanahoria y comerte una zanahoria es como lo más placentero del mundo, ¿no? ¿Desde cuándo una zanahoria es tan placentera? Pues básicamente es porque la grelina, con este mecanismo para aumentar el apetito, va a estar vinculado también con hacerte sensible, ¿no? A ese sentido, con hacerte sensible a los alimentos, hace que sepa todo mucho más, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que cuando una persona es obesa, lo que nos encontramos es con resistencia también. Entonces, ¿qué nos encontramos en este sentido? Pues nos encontramos con desajustes a nivel de dopamina. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, tiene mucha calasa corporal, cuando una persona tiene desregulada esta parte a nivel de grelina, lo que pasa es que va a hacer falta alimentos mucho, mucho, mucho más hiperpalatables para que realmente sientan placer por la comida. Es decir, que el mecanismo por el cual se altera esto es que para ti, por ejemplo, comerte un kiwi, que es algo súper dulce, súper ácido, algo que sabe un montón, deja de tener ese placer, deja de tener tés indiferentes como si supiera cartón, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto, al final hace que te llamen la atención cada vez alimentos más hiperpalatables, más hiperpalatables. Si no te comes un donut al cual le echas sacarina por encima, eso no te genera ningún tipo de placer. Claro, cuando cada vez hacen falta alimentos más y más y más y más palatables, esto al final es un problema porque los alimentos saludables dejan de saberte a nada, dejan de ser para ti cualquier tipo de recompensa, dejan de ser para ti cualquier tipo de no te genera satisfacción y por lo tanto es fácil que dejes de comerlos. Vemos que al final insulina, leptina, grelina, todo esto afecta también al sistema dopaminérgico, afecta también a lo que sientes como placer por comer o no. Entonces, todo esto afecta muchísimo. Ya ni hablar de que el autor menciona un concepto que es súper interesante y es el eje, el sistema que tenemos del cerebro al intestino que va a estar vinculado con la microbiota y va a estar vinculado con el nervio vago. Hay un tema súper interesante que a mí me encanta que es la microbiota y es que realmente la microbiota es digamos nuestro segundo cerebro. Es decir, estos bichitos que tenemos por el estómago o por el intestino es nuestro segundo cerebro. De hecho, se han hecho estudios por ejemplo en los que analizando los componentes microbianos se pueden ver incluso rasgos de personalidad en la persona. ¿Por qué? Porque el cerebro afecta al intestino y el intestino afecta al cerebro. Es decir, que realmente incluso lo que comes o el componente microbiano que tengas en tu intestino va a estar vinculado con cómo te sientes incluso a veces cómo piensas y evidentemente con muchas más cosas. De hecho, por ejemplo, se ha visto que en personas con obesidad hay ciertos cambios en el microbiano y hay ciertas partes de la microbiota que se vinculan justamente con este elemento con la obesidad en este caso en concreto. Al final, es todo algo muy complejo y es súper, súper interesante. Pero la microbiota es algo que tenemos que cuidar absolutamente. Y por ejemplo, ciertas cosas como tomar antiinflamatorios o tomar oveprazol, todo eso, por ejemplo, revienta la microbiota o tomar alcohol, en fin. Pero cuidar tu microbiota es una muy buena idea porque todo lo que afecta a tu intestino afecta a tu cerebro y todo lo que afecta en tu cerebro afecta a tu intestino. Es decir, que realmente lo que comemos va mucho más allá de lo que nos pensamos. Lo que comemos afecta a tu cabeza, afecta a tu salud del cerebro y evidentemente eso lo afecta a todo en tu cuerpo. Otro componente muy interesante que va a estar vinculado con conseguir tus objetivos, con conseguir tus resultados, con incluso ser más consciente de cara, por ejemplo, a comer ciertas cosas o no comerlas va a ser el sueño. Dormir poco está vinculado con el sobrepeso. Dormir poco está vinculado con que te cueste mucho más resistirte a aplazar la recompensa. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos dos componentes que son súper interesantes y es, por un lado, tenemos la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se va a encargar de las funciones ejecutivas de tu cerebro, aplazar la recompensa, la memoria, se va a encargar de ciertas partes que básicamente se vinculan con aplazar la recompensa, se vinculan con la parte racional, con meditar que es lo que está ocurriendo. Pero por otro lado tenemos la amígdala que va a ser como ese acelerador emocional. Tenemos la corteza prefrontal y tenemos la amígdala. Bien, imagínate, por ejemplo, que un bebé está llorando en el supermercado y llora y llora y llora y entonces la madre te dice no, es que ha dormido poco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que como ha dormido poco digamos que está más susceptible, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Lo que ocurre es que cuando una persona, por ejemplo, duerme poco está más susceptible a comer de una forma mucho más emocional. es decir, que la amígdala que es el acelerador va a estar mucho más presente que la corteza prefrontal que es el freno a ese impulso, es el freno a no comerte cualquier cosa, es el freno a cumplir con el plan con el que estás digamos llegando a cabo. Entonces, un consejo súper interesante para llevar mejor tu dieta, llevar mejor tus entrenamientos, tomar mejores decisiones en tu día a día básicamente va a ser dormir de forma adecuada. Va a ser dormir de forma adecuada. ¿Bien? Justamente porque tu corteza prefrontal va a estar en mucha mejor predisposición para poder tomar decisiones y esto va a ser algo súper, súper interesante. El autor dedica también un capítulo dedicado a las emociones. ¿Cómo afectan las emociones? Por ejemplo, de cara a el impulso a comer y todos y evidentemente es algo que va a ser fundamental. De hecho, dedico a un apartado un aspecto que me ha parecido súper interesante y es a los estigmas sociales. A cómo se siente una persona por ejemplo cuando es obesa. A cómo la tratan cuando es obesa. Y estoy muy de acuerdo porque normalmente y esto es algo que yo veo como entrenador cuando alguien por ejemplo tiene sobrepeso es muy fácil que la gente piense que no tiene fuerza de voluntad que está así porque quiere cuando realmente todo es mucho más complejo que todo esto. Al final podríamos incluso vincularlo con las adicciones en cierta parte a la comida o a otras cosas como por ejemplo se podría pensar en adicción incluso a drogas en algunos casos. Evidentemente todo esto está vinculado y está acrecentado por un estilo de vida que al final nos perjudica a todos que está vinculado con el estrés con el cortisol el cortisol también facilita el que tengamos estos atracones o sea al final estamos en un contexto social donde no es fácil hacer muchas cosas. de hecho pasa una cosa muy común y es que por ejemplo cuando queremos empezar a hacer una dieta ¿qué es lo que hacemos? Restringimos las kilocalorías pero claro cuando tú restringes las kilocalorías lo que está ocurriendo es que estás aumentando el estrés aumentas el cortisol aumentas esa necesidad ¿no? ¿qué es lo que ocurre? que para calmar el cortisol y para calmar este estrés tu cuerpo lo quiere compensar con dopamina ¿qué elementos por ejemplo van a darle dopamina a tu cuerpo? cosas dulces hiperpalatables y va a llegar un punto en el que esa restricción no vas a poder controlarla porque la clave no va a estar en la restricción va a estar en hacerlo sostenible y cuando llega ese momento en el que no puedas controlarlo y te comas ese donut por ejemplo ¿qué es lo que va a ocurrir? lo que va a ocurrir es que vas a sentirte culpable de nuevo es decir vas a tener la recompensa inmediata por comerte ese donut la dopamina pero después vas a sentirte culpable y una vez te sientas culpable ¿qué es lo que va a ocurrir? que vas a querer bajar la ingesta y cuando bajes la ingesta ¿qué es lo que va a ocurrir? más estrés de dopamina y al final más culpa es un bucle y todo esto tiene que ver con lo emocional todo esto es el bucle digamos que nos encontramos por atracón y es un punto súper súper interesante hay un punto que quiero añadir esto no se explica específicamente en el libro pero quiero añadirlo yo y es que el hambre depende de muchísimas cuestiones el hambre no solamente es ni una cuestión de fuerza de voluntad ni una cuestión únicamente visceral de que se vacíe el estómago y ya está depende de muchas cuestiones por ejemplo va a depender de cuestiones orexogénicas como he comentado antes vinculadas con el hipotálamo va a depender por ejemplo por componentes afectivos es decir por situaciones emocionales de depresión de tristeza va a depender de situaciones asociativas el como por ejemplo afrontaban tus padres una depresión una ruptura un problema como has aprendido a gestionarlo con el típico helado por la noche por ejemplo es decir tiene un componente aprendido tiene un componente social tiene un componente educativo ¿no? de creencias también tiene un componente del sistema nervioso autónomo tiene un componente visceral es decir por ejemplo cuando las vísceras detectan que el estómago está más cerrado o sea que tiene menos menos componente dentro pues eso despierte una señal de hambre cuando hay tensión esto hace que despierte una señal de que ya hay saciedad va a depender de un componente hedónico de un componente por ejemplo del puro placer vinculado con la dopamina como he comentado antes ¿no? por esa expectativa va a depender de un componente visual de un componente cognitivo cuando estás pensando en ese alimento constantemente va a depender de un componente conductual emocional en fin el hambre depende de muchísimas muchísimas cosas te cuento esto porque a veces cuando por ejemplo vemos en redes sociales hambre real o hambre emocional yo pienso ostras ¿qué es el hambre real? el hambre real depende de mil cosas y el hambre emocional también es un hambre real porque justamente las emociones y el componente socio afectivo afecta ¿no? a que tengamos hambre o tengamos hambre entonces el hambre es hambre y ya está y las causas del hambre son pues muy diversas entre ellas emocionales y muchas más cosas sociales etcétera 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 o sea que realmente todo es complejo y realmente todo esto pues va mucho más allá bueno evidentemente no he comentado nada del entorno pero el entorno también va a ser algo súper súper importante ¿por qué? porque no es lo mismo vivir en un entorno obesogénico en un entorno donde todo es súper fácil que compres ciertos alimentos ¿no? la educación de tus padres la familia por ejemplo si es una familia deportista o no todo esto va a afectar muchísimo realmente y evidentemente va a afectar también a nivel de un componente epigenético la epigenética básicamente es cómo se expresan tus genes básicamente ¿no? entonces el entorno si es obesogénico pues va a hacer que sea mucho más fácil expresar ciertos genes pues que a lo mejor no son tan adecuados ¿no? respecto a otros que pueden tener que ver más pues con la parte deportiva conseguir tus objetivos etcétera y evidentemente todo esto va a tener también un componente muy fuerte de desarrollo personal es decir el que una persona tenga más grasa corporal tenga menos grasa corporal la obesidad tiene también mucho que ver con un componente de desarrollo personal como por ejemplo pues el trabajar tu autonomía es decir trabajar tu toma de decisiones no depender de otros por ejemplo trabajar por ejemplo el dominar lo que estás haciendo simplemente la educación simplemente el ser consciente ya hace que mejore tu autonomía y mejore tu autoestima porque sabes que es lo que puedes hacer sabes que es lo que mejor te compensa y por supuesto tener un propósito es decir a veces no es una cuestión de perder grasa o no perder grasa es una cuestión de por qué lo quieres hacer es una cuestión de quieres dar ejemplo por ejemplo a tus hijos quieres educar mejor a tus hijos y por eso quieres aprender sobre ello o simplemente estar más saludable que es lo que buscas con todo esto pero un punto súper importante para conseguir tus objetivos es básicamente sentir cierta autonomía sentir que podemos tener decisión para conseguir tus objetivos por supuesto dominar el tema al cual queremos exponernos tener cierta información y por supuesto tener un propósito un para qué queremos realmente hacer esto este punto es súper 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 importante y por último ya para terminar quiero comentarte que aquí abajo en la descripción he dejado dos cosas que te van a encantar en primer lugar tienes acceso a nuestra editorial en esta editorial estamos publicando un montón de autores tienes mi último libro también disponible pero sobre todo quiero que sepas que tienes acceso gratuito a todos los resúmenes como este que hago cada día cada día comparto prácticamente un resumen diario y bueno pues son de forma gratuita con todo detalle y tienes aquí el link para que lo puedas aprovechar y en segundo lugar quiero que sepas que si eres una persona que te gusta aprender y te gustaría por ejemplo pues aprender a leerte prácticamente cualquier libro en menos de una hora mejorar tu capacidad de comprensión lectora comprender el 100% de lo que pone en un libro mejorar la retención de esa información acordarte de ella después mejorar por ejemplo tu capacidad para concentrarte de atención funciones ejecutivas del cerebro tomar mejores apuntes saber transmitir incluso esta información bueno he creado una formación que es brutal es una formación intensiva son solamente tres días y en tres días aprendes como digo a leer tres libros en menos de una hora a mejorar tu comprensión aprendes realmente a ser una máquina de captar la información tienes toda la información aquí abajo y si que te digo y esto te lo digo de corazón que es una formación que no es para todo el mundo ¿por qué? porque es una formación intensa es una formación dura es una formación que desde un punto de vista cognitivo y emocional te va a llevar al límite son tres días intensivos pero son un entrenamiento para que realmente consigas todo esto que te estoy comentando y para que realmente lo puedas conseguir de hecho si haces la formación y después de ella no eres capaz de leerte un libro al día vamos te devolvamos el dinero te hacemos una compensación lo que haga falta ¿por qué? porque realmente son tres días que si los cumples lo vas a conseguir pero son intensos dicho esto el proceso para hacerla simplemente es rellenas un formulario lo que tienes aquí abajo tienes toda la información explicada hablas con mi equipo te vamos a contar realmente qué necesitas qué material te contaremos qué es online tres días te diremos qué días son te damos acceso te explicamos todo bien te ponemos en contexto y veremos realmente si es para ti y tú decidirás también si es para ti porque es una formación dura ¿vale? pero ¿qué ganas por invertir tres días y poder leerte prácticamente cualquier libro menos de una hora? el 95% de los libros y el 5% restante menos de dos horas lo ganas todo ganas tiempo tienes cualquier cualquier problema sabes dónde encontrar la información la solución es una brutalidad así que bueno dicho esto tienes toda la información aquí abajo y gracias de corazón por estar aquí conmigo me he pasado súper bien y he disfrutado muchísimo he disfrutado un montón te mando un abrazo muy grande y te veo en próximos vídeos próximas clases próximos resúmenes y en la superformación nos vemos gracias gracias un abrazo muy grande